Música Cristiano Tal anuncia su nueva canción con tatuaje dedicado a Belinda Hola a todas y a todos, yo, Zocarto, a través de Instagram Stories El famoso niño de la banda, sorprendería a sus fanáticos Ya que mostró como fue realizarse un nuevo tatuaje en el brazo Aunque el cantante no mostró de cerca el diseño que le estaban haciendo Muchos fanáticos suyos quedaron con la duda si se trató de un nuevo dibujo de tinta dedicado a su gran amor La princesa del pop Belinda, una cual ya tiene más de 3 meses de novio El cantante tiene varios tatuajes en honor a su famosa novia En el pecho, recordemos que en el primer mes de aniversario Se tatuaría los ojos y las cejas de la princesa del pop También al lado de la oreja lleva la palabra Belinda Y en la mano, tanto ella como él se hicieron tatuajes a juego como pareja Nodal lleva un arco Y el número 4, que corresponde a la fecha que iniciaron su amor Menazando a la cantante, lleva un corazón flechado Hasta ahora el propio Nodal no ha resuelto el misterio de su nuevo tatuaje Pero a través de un video en Instagram Stories Apreció el gustado mientras lo tatuaban en el brazo Y sonaba un fragmento de uno de sus próximos temas El cual contó con bastante sentimiento Nodal ya había dejado algunas frases de su nuevo tema A través de su cuenta personal de Twitter Si el amor solamente pasa una vez en la vida Tranqui, que yo puedo pasar otra vez a ver Sin memillas Yo lo sé, sus ojitos no saben mentir Cantaría Cristian Nodal Sobre esta romántica canción que podemos escuchar pronto Se espera que formara parte de su próximo ad musical Hecho la medida El cual su nombre está basado y inspirado En su relación con la propia Belinda La gran sorpresa llegaría a cada fanático suyo Debido a que En sus siguientes Instagram Stories El niño de la banda Hizo el anuncio del preestreno de su nuevo tema Titulado así Dime como quieres En ese tema Colabora con la cantante Ángela Aguilar Aunque se ha podido escuchar fragmentos del tema A través de redes sociales La canción completa De estos dos artistas saldrá en los próximos días Fue a principios de 2020 Que se dio a conocer que Cristian Nodal Preparaba una colaboración Con la hija de Pepe Aguilar A través de una entrevista que dio Ángela La come cantante reveló que Cristian Se acercó a ella para trabajar juntos Pero no de manera directa Sino que se convincó con su papá Pues ella es menor de edad Y recientemente cumplió 17 años A través de redes sociales Antes de la propia relación de Nodali Surgieron uno que otro rumor Sobre su puesto interés amoroso entre ellos dos Sinemórico el cantante Se encuentra más que feliz Junto a su novio Belinda Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué crees que haya sido? ¿Logueralmente Cristian Nodal Se habrá tatuado del brazo? Dejan saber tus especulaciones Aquí abajito en la sección de comentarios No te cortes Recuerda el espacio ¿Logueralmente Cristian Nodal No te ha algo feliz No te quinta No te quinta En realidad